Y en esta bonita noche nos encontramos aquí en el Meritito Aguascalientes compadre Y vamos a mandar un saludo a todas las muchachas guapas que nos acompañan en esta noche Esto se llama El Abandonado y Tú Pele la Venta Show Tú Pele, tú lo tienes Me abandonaste mujer porque soy muy pobre Y por tener la desgracia de ser casado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios De vicios tengo y los tengo muy arraigados De ser borracho, jugador y enamorado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Tres vicios tengo y los tengo muy arraigados De ser borracho, jugador y enamorado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Abandonado sea por el amor de Dios ¡En ¡Gracias! Gracias.